A las seis tigres en San Luis y a las ocho, América está... ¡Presenta! La reforma fiscal 2014 generó más daños en México. La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría matiladora sigue siendo el gran tendiente de México. La concentración del poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo tan lo que... Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas de análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí en otro programa de Solo Negocios Radio. El día de hoy nos encontramos con el economista Jesús Esparza. Jesús. Jesús, ¿te encuentras por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte, Ana. Un gusto también saludar a todos los que nos están escuchando ahorita. Como siempre, un placer de estar aquí. Ok. Bueno, el día de hoy, como hemos estado hablando cada dos semanas, el tema va a ser acerca de cómo el COVID o esta pandemia ha estado afectado a lo que es el sector del turismo. Entonces, ¿cómo ves ese tema, Jesús? La verdad es que es uno de los sectores que más han sido afectados dado que el turismo implica casi de forma, más bien de forma necesaria que las personas salgan de sus casas, tomen el transporte público, en algunos casos, y luego tomen aviones, tomen autobuses o trenes para llegar a otros destinos. Entonces, ese tipo de actividades han sido desaconsejadas que se realicen por las autoridades de salud en un tiempo en lo que fue la etapa más alta de la pandemia, al menos aquí en México. Actualmente ya se están liberando este tipo de actividades, se están permitiendo paulatinamente, pero una gran cantidad de la población sigue considerando, sigue, pues sí, no está haciendo estas actividades porque teme que pudiera ser un riesgo de contagio para ellos. Entonces, se ven bastante afectados. Aparte del transporte, pues también lo que son los servicios propios de los lugares turísticos como los hoteles, donde se hospedan los turistas, los restaurantes donde comen los turistas, los servicios de tours, que son aquellos que llevan a los turistas a conocer los sitios de interés de las ciudades y de las poblaciones que visitan los turistas, también se ven bastante afectados. Y esto lo podemos ver claramente en el hecho de que las empresas turísticas, y lo vemos, por ejemplo, en Quintana Roo, que es uno de los estados más turísticos de aquí de México, como las empresas de Quintana Roo, las empresas turísticas tuvieron que despedir a muchos de sus trabajadores, dado que ya no pudieron continuar brindando sus servicios durante la época de pandemia, que la parte más fuerte fue en mayo, junio. Y entonces, pues, Quintana Roo en ese momento fue el estado que inició con la pérdida de empleos más grande, y es que desde un inicio de la pandemia, pues ya prevían los empresarios que no iban a poder sostener los gastos que lleva a tener a sus trabajadores y no iban a tener los ingresos suficientes derivado de la cancelación de ese tipo de actividades. Guau, Jesús, que actos tan interesantes. ¿Sabes qué? Yo justamente cuando estaba pensando en este tema, estaba pensando en el caso de los Airbnbs, que no sé si tuviste por ahí una nota que salía que básicamente, o sea, los Airbnbs estaban todos vacíos, o sea, de que no, pues no era permitido que la gente como que rentara los espacios, y era una nota en donde él, como que la persona que creó todo esto de Airbnbs decía que, o sea, en una nada, se le había como destruido todo lo que, pues, había logrado. Ciertamente sabremos que Airbnbs escaló muy rápido, o sea, fue una manera muy emprendedora, fue como muy espontánea y fue muy nueva, y luego, luego, como logró un auge muy grande, y luego al llegar la pandemia, pues, ¿qué fue lo que pasó? Así como se hizo popular, así se derrumbó, y yo creo que apenas ahorita está, pues, volviendo a agarrar un poquito el ritmo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, sin duda, pues, aparte de los costos que, más bien de las pérdidas que conllevan a la empresa como tal, pues, también hay que tomar en consideración que las personas o las empresas, las empresas que ponían sus anuncios a través de esta plataforma, pues, también tuvieron una caída en sus ingresos. Y esto es peligroso, ya que muchos de los que ponen este tipo de lugares para hospedarse, pues, adquieren estos lugares a crédito. Entonces, si no están teniendo los ingresos suficientes para pagar estos créditos de estos lugares que tenían el fin de dar hospedaje a turistas, pues, se ven la necesidad de tener que vender otro tipo de cosas, como sus casas donde originalmente vivían, y, pues, en muchos de los casos pueden estar terminando, perdiendo, este, los lugares de hospedaje turístico que se daban a través de esta plataforma. Oye, y justamente algo que era como, o sea, hay casos siento que son al revés, ¿no? O sea, de, esto sí es como, sí es cierto, o sea, hay muchas personas que tenían su lugar de Airbnb, su casa, cabaña, depa, lo que sea, ¿no? Y, pues, o sea, tuvieron que meter, no sé, como que, pues, mucho dinero y así, y ahorita lo están perdiendo. Pero también está el otro lado de la cara de las personas que sí querían viajar y que no les aceptaban como que hospedarse en el Airbnb por seguridad, ¿no? O sea, pues, sí hay casos, ¿sabes cómo? Sí, como aquellos países que establecían, bueno, muchos países establecían que los viajeros que venían de, de el exterior, viajeros internacionales, o de ciertos países en específico, debían de entrar en una cuarentena, una, pues, sí, una cuarentena obligatoria donde se debían de resguardar en un lugar y no salir de ahí hasta que pasaran los 14 días. Pasando los 14 días, entonces, sí ya podías, pues, salir a visitar el país. Pero el problema es que muchos de los lugares de los Airbnbs, pues, no permitían esto, porque en algunos de los Airbnbs, pues, no solamente se utiliza de forma turística, sino que ahí vive quien te hospeda. Entonces, al vivir alguien ahí, pues, no puedes entrar a ese Airbnbs porque estarías, habría un peligro de que pudieras contagiar a quien vive ahí. Entonces, pues, sí se imposibilita la contratación de este tipo de hospedajes para fines de guardar una cuarentena de 14 días obligatoria, que se obliga por el gobierno de algunos países. Como es en el caso de Canadá, ¿no? Tengo entendido que ahorita está como que con las fronteras cerradas, que no dejan que las personas que viajen internacionalmente, pues, o sea, puedan llegar y visitar luego luego, sino que es como tú comentabas, que tuvieran esta cuarentena. Sí, correcto. Canadá, al igual que México, tiene cerradas sus fronteras para viajes no esenciales, pero además, de forma adicional a las medidas que ha tomado México y que han tomado los Estados Unidos, también tomó la medida especial de precisamente a todo viajero que venga de fuera, seas canadiense o no seas canadiense. Si vienes de otro país, te tienes que resguardarte durante 14 días en un lugar donde no puedas contagiar a alguien más. Entonces, pues, en muchos de los casos ni siquiera te vas a poder hospedar con tu familia porque, pues, se corre el peligro de que pudieras contagiarles a ellos. Y, pues, esto sin duda, pues, afecta a ciudades estratégicas que sobre todo dependen mucho del turismo, como, por ejemplo, Toronto y la ciudad de las Cataratas del Niágara. Y, pues, es una afectación más y esto es desde marzo que comenzó este tipo de cierres a los viajes internacionales. Ya estamos iniciando octubre, y se acaba de renovar esta restricción de los 14 días en Canadá hasta finales de este mes de octubre. Y al igual que la restricción de los viajes fronterizos que también se acaba de renovar hace una semana, o sea, 10 días aproximadamente para el 21 de octubre. Pues, pues, todavía esto pareciera que va a durar al menos o va a tener otra renovación más, según he estado escuchando. Mmm, qué interesante todo eso que nos estás comentando. Yo, la verdad, es que, pues, sí siento que es algo difícil, ¿no? Porque muchas veces para, bueno, para algunas personas, como que, pues, tendrían que atrasar sus viajes o cancelarlos, y luego hay muchas aerolíneas que, pues, no te dan la flexibilidad de cambiar los boletos. Por ejemplo, yo recuerdo que tú tuviste mucha suerte cuando compraste tus vuelos para Zacatecas. Para, sí, precisamente, yo tenía, por ejemplo, un viaje programado en abril para León, Guanajuato. Bueno, en el aeropuerto de León, Guanajuato, y lamentablemente el vuelo se canceló, pero no fue el único. En ese mes empezaron a cancelar muchísimos vuelos porque fue una situación inesperada. Y las aerolíneas, en un intento de salvaguardar ese dinero que ya les había sido pagado por sus clientes, decidieron emitir bonos electrónicos, es decir, dinero electrónico, para que los clientes lo pudieran canjear en futuros vuelos, ya sea este año o el siguiente año. Y esta era una estrategia bastante, pues, exhaustiva de las aerolíneas, pero, pues, hubo otros, otros usfarios, como fue mi caso, que sí prefirieron que te regresaran el dinero y, pues, yo tuve que acceder a unos medios de pago de PayPal porque había pagado por PayPal para que me pudieran regresar el dinero. Bueno, Jesús, espera. Ahorita nos sigues contando qué fue tu experiencia porque vamos a ir a corte, no dejen de sinternizarnos, entramos en Solo Negocios Radio. Y, pues, como todos los viernes y como todos los días, pues, vamos a seguir hablando un poquito por lo que es Facebook Live y entonces, pues, aquí ya podemos continuar un poco con tu historia, Jesús. Entonces, tú fuiste de los usuarios suertudos. ¿Por qué? Pues, yo diría, no sé si de los suertudos, pero al menos si de los que tuvo una discusión con la aerolínea, dado que, bueno, la aerolínea, la estrategia de esta aerolínea y no solamente de esta, sino de muchas otras, fue de, pues, como te digo, emitir bonos o dinero electrónico para canjearlo por otros vuelos y así no pierdes ese dinero y, pues, no se ven tan mermados tus ingresos como empresa de aviación. Pero muchos de los clientes y muchos de los usuarios, y me incluyo, pues, preferíamos poder disponer de ese dinero, no del dinero electrónico para uso exclusivo en las aerolíneas, sino poder utilizarlo en otras cosas. Y, pues, la verdad es que muchas aerolíneas estaban muy reacias a regresar el dinero. Entonces, pues, en ese tipo de casos se pueden optar por, al menos yo podía optar por dos formas, pues, acudir ya sea a la Profeco o acudir a las, a la, a una mediación a través del sistema de pago que utilice que fue PayPal y, pues, es la ventaja cuando utilizas este tipo de tecnologías como PayPal que no tienes que recurrir a instancias gubernamentales, sino que desde tu computadora puedes interponer una disputa sobre un servicio o un producto que no te fue brindado. Esta, esta compañía analiza tu situación, ve tus argumentos, ve los argumentos de, de la empresa y determina cuál va a ser el proceder. respecto a lo que tú estás reclamando. En mi caso fue que me regresaron mi dinero y, pues, ya pude disfrutar de ese dinero para, pues, gastarlo en otras cosas. Y, pues, sí, actualmente esa es una de las estrategias que están utilizando las aerolíneas y siguen utilizando dar dinero electrónico. Aunque, también, otra de las estrategias que están utilizando es que ya muchos de los vuelos son flexibles para que precisamente el cliente o el usuario no tenga el temor de perder el dinero ante una eventual cancelación del vuelo o de que no pueda viajar porque, por ejemplo, se enfermó de COVID o hay ciertas restricciones en la movilidad de las personas y se les imposibilita abordar el avión. entonces, ya muchas aerolíneas te están dando la flexibilidad desde, para todas las tarifas en sus vuelos o lo que están haciendo otras aerolíneas es que no te están dando esta flexibilidad gratis, pero te la están dando a un costo bastante inferior a lo que originalmente hubiera costado la actividad de este tipo de flexibilidad en tus tarifas. Pues bueno, Jesús, muchas gracias por compartirnos esto. Volvemos al aire, estamos en Solo Negocios Radio, gracias por sintonizarnos. Ahorita el tema de lo que estamos tratando es acerca de cómo la pandemia ha afectado al sector turismo. Ahorita estábamos escuchando el testimonio del buen Jesús Esparza y nos estaba platicando cómo le fue al inicio de la pandemia cuando le cancelaron a sus vuelos. Yo recuerdo mucho que sí se me hizo un poco injusto lo de la aerolínea porque tengo entendido si no mal recuerdo que era de que el valor total que tú habías gastado digamos que si tú gastaste mil pesos. Esos mil pesos lo podías usar solamente para comprar los vuelos pero no podías usarlo en en compras separadas o sea como una tarjeta de bonos o sea tipo no sé normal todo tenía que ser en la misma compra y aparte no podía ser parte de todos los gastos extras que te cobraban ¿no? de equilibrio y todo eso o sea Correcto sí cuando cuando nosotros compramos un boleto de avión muchas de las ocasiones cuando están actualmente ya las tarifas en algunas compañías de bajo costo por ejemplo cuando cotizas un vuelo te sale aproximadamente he llegado a ver vuelos en 200 300 pesos de ida y otros 400 de regreso son pues en total 700 800 pesos ida y vuelta la verdad es que aparentemente es un precio bastante barato pero ya cuando cuando estás a punto de pagar te sale ya el costo total y te suman una tarifa que es la tarifa de uso aeropuerto que generalmente te sale te puede salir casi al doble de lo que te salía el boleto originalmente y pues muchas de las compañías en el bono electrónico el dinero electrónico que te daban únicamente te permitían utilizar el dinero para la tarifa base para la tarifa base que que te cobraba por ese ticket y no te permitía pagar los impuestos entonces pues esa es una situación que sin duda afectaba o sigue afectando a los usuarios de de las aerolíneas totalmente oye fíjate que ahorita iba a mencionar otro que este de algo que estabas platicando pero se me fue la onda porque me quedé muy entrada en lo que en lo que estabas diciendo pero yo siento que está muy padre como que en el aspecto de las personas que si quieren bajar si quieren viajar o que si quieren este pues si o sea salir de su ciudad y disfrutar otros lugares y que por ejemplo que está todo solo o sea como que tengo un amigo que se fue a Cancún y o sea tipo ahorita ya está en cuarentena o sea a partir de cuando regresó pero o sea nada más por si acaso no tiene COVID verdad pero nada más por si acaso pero mi amigo si fue a Cancún y se la pasó súper padrísimo visitó un montón de lugares dice que los hoteles están de que pues con un montón de medidas y que todo está muy padrísimo pero o sea sí con todas las medidas o sea hay que usar el cubrebocas durante los pasillos subes al elevador y el elevador de que marca donde te tienes que parar en cada entrada o salida pues el gel sanitizante los tapetes este la el termómetro para la la temperatura entonces pues no sé tú qué piensas acerca de de todas estas medidas que están implementando ahorita pues este sector de turismo pues pues yo digo que tanto las empresas turísticas como las empresas no turísticas pues deben de seguir los lineamientos que establecen las autoridades sanitarias para evitar la propagación del coronavirus y muchísimo más importante es que pues todas las personas pues entendamos que el regreso a las actividades económicas las actividades turísticas no es regresar a lo que hacías antes cuando hacías turismo es una nueva normalidad donde existen restricciones en las actividades que realizamos y pues ese es uno de los problemas que a veces se han observado sobre todo en ciudades turísticas que la gente los turistas que visitan estas ciudades no respetan las medidas básicas de protección sanitaria como es el guardar la distancia correspondiente o la sana distancia para evitar el contagio y el uso de cubrebocas en lugares cerrados a un lado claro las otras medidas que son el lavado de manos como ya lo conocemos entonces pues sin duda si los turistas no entienden que no es el turismo como antes pues puede ser que ya no podamos o la actividad turística se vuelva a cancelar y realmente ahí no solamente afectan a los no se afectan ellos sino que afectan a más personas que dependen del turismo sabes que me hizo recordar mucho no sé si viste un video que se hizo demasiado viral acerca de una chava que estaba en una ya estaba en el avión entonces el punto es que iba no sé si con su mamá pero bueno iba acompañada con otra mujer ¿no? el punto es que ya estaban todos sentados en el avión ya súper listo y la chava decidió quitarse la mascarilla o sea de que no quiso usar el cubrebocas entonces de que la la mujer que la acompañaba le decía póntelo póntelo oye me estás haciendo quedar en ridículo póntelo porfa entiende o sea no es tan difícil portar el cubrebocas de que dos horas y la chava no o sea muy grosera o sea de que usando palabras altisonantes y diciéndole a la tripulación del avión así como de que no pues a mí me me van a sacar como me van a sacar tráiganme a la policía así un montón de comentarios y todas las personas que estaban en el avión las estaban grabando así grabando o sea por eso se fue y se hizo tan viral o sea tú podías ver un video de un lado y luego podías ver otro video desde otro ángulo todos 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 los del avión las estaban grabando y pues al final si bajaron a la chava del avión y ya pues perdió el vuelo y yo creo que o sea que está bien o sea yo estoy totalmente de acuerdo con que la hayan bajado tú qué piensas si viste ese video o no te tocó verlo fíjate que creo que sí me tocó ver ese video y pues sin duda alguna las autoridades deben de hacer todo para todo lo que esté dentro de sus manos para que las medidas sanitarias sobre todo en este tipo de situaciones pues se cumplan y si no se cumplen pues lamentablemente pues se le tenga que prohibir a las personas realizar ciertos tipos de actividades o las que a cierto tipo de actividades como pues se le abordaron en un avión aunque tengo entendido que ya había abordado el avión pero bueno que viajara durante todo el vuelo sí y sabes a mí se me hace como muy difícil de entender por qué es como una tarea tan ardua tan cansada tan o sea de que sí ok o sea traer el cubrebocas pues si es cansado técnicamente el cubrebocas pues no es para protegerte a ti para proteger a los demás ¿no? pero pues yo siento como que pues tienes una responsabilidad moral ética no sé como de de colocártelo por salud de los demás o sea pues si tú quieres estar enfermo pues es bajo tu riesgo pero por qué quieres como afectar a las demás personas que sí lo están portando ¿sabes? o sea no sé se me hizo se me hizo que eso era como un acto muy egoísta pero pues así hay mucha gente ¿no? sí sí no este y pues como te comento pues lamentablemente pues así sucede y pues no hay nada que que nosotros como personas podamos hacer en muchos de los casos más que pues pedirles a ese tipo de personas que pues respeten las normas sanitarias y que no sean egoístas como tú dices que piensen en las demás personas y pues sigan las medidas sanitarias y si no pues se va a seguir postergando la pandemia vamos a seguir teniendo números bastante negativos en cuanto al turismo números que por cierto son bastante impactantes al menos en cuanto a visitas internacionales oye pero antes de que nos vayamos a ese tema sabes que yo siento que algo que ha marcado mucho este el énfasis o como nosotros vemos el sector turismo ha sido lo que ahora es como llamados los influencers ¿no? entonces pues por ejemplo hablando específicamente de esta aplicación de TikTok yo recuerdo mucho que hay un un chavo que es muy conocido y no sé en realidad por qué es conocido pero el punto es que él decía que pues que él no tenía por qué usar cubrebocas y luego se puso como un cubrebocas pero no recuerdo bien cómo era su cubrebocas pero el punto es que o sea no te cubría nada o sea más bien era como tipo una careta pero solamente como que esta sección entonces pues muchas personas le decían así como de oye no pues es que si tú hablas estornudas todo pues hay partículas de tu saliva de todo moco no sé y pues va saliendo entonces o sea aunque tú piensas que todo va a caer en la careta pues en realidad no o sea se va como que disparcir en el aire y ya está afectando a todos ¿no? pero lo que a mí más me impresionó es que pues este tiktoker tiktokero no sé cómo se diga exactamente pero que él o sea básicamente no respetó para nada la cuarentena y a mí se me hace que eso es más grave en el sentido en el que pues es una persona que tiene muchísimos seguidores o sea creo o sea si tiene miles no sé si tenga millones pero ahorita seguimos hablando porque vamos a ir a corte entonces pues no dejen de sintonizarnos estamos hablando acerca de cómo la pandemia ha afectado al sector turismo y pues estamos en Radio Solo Negocios pero pues por mientras vamos a seguir hablando por el Facebook Live y como tú comentas o sea esos influencers pues como la palabra lo dicen ejercen influencia sobre las personas que lo ven entonces pues alguno que otro despistado pues puede empezar a copiar o copia sus comportamientos y se vuelve una bolita de nieve que se va haciendo cada vez más grande y cada vez encontramos más gente que deja de seguir las medidas sanitarias oye sabes que volviendo al tema de los vuelos se me hizo muy interesante lo que mencionabas acerca de los vuelos flexibles no sé si a ti te pase pero yo estoy en un montón de grupos en Facebook o sea tipo no conozco a nadie o sea es así como que de mujeres rutinas de belleza o acá de que no que para familiares o cosas así entonces tengo un montón de grupos y en uno de los grupos estoy en un grupo de Disney entonces se hace cuenta que en ese grupo pues ellos ponían así como de oigan y ustedes como le han hecho como alguien ha ido a Disney y dicen que Disney también es otra cosa distinta a lo que antes era o sea que las líneas están súper rápidas que ya tienen como un control de gente y o sea se me hace muy bien porque yo sinceramente tenía un montón de miedo de cómo iba a ser como bueno o sea de que yo es así como oh my god qué peligro Disney digo no es como que fuera ahí verdad pero pero no sé si recuerdas que Disney cerró un tiempo entonces yo estaba impresionada porque creo que es la segunda vez que pasa que Disney cierra por un suceso entonces oh my god no qué va a pasar aquí pero dicen que Disney lo ha manejado muy bien que pues o sea nada más dejar restricción de personas que las líneas están como de 10 minutos y que todo está como que marcado a los 2 metros de distancia y que ya no puedes como que convivir de cerca con los personajes o sea como que los ves así de lejos los saludas y todo y pues se me hace que han implementado muy buenas medidas en Disney que es un lugar donde pues se caracteriza como que puedes estar conviviendo de manera cercana con los personajes o que las líneas están muy grandes pero ya vamos a regresar al aire estamos en solo negocios radio y el tema de hoy es acerca de cómo ha afectado la pandemia en el sector turismo entonces yo soy Ana Carrión y mi compañero es el economista Jesús Esparza ahorita estamos hablando acerca de cómo Disney ha implementado sus medidas y pues que a mí se me hacen muy padres ¿tú qué piensas Jesús? La verdad es que no conozco personalmente las medidas de Disney pero desde que me dices que hay marcas cada 2 metros pues me hace pensar que pues Disney ha sido bastante responsable en el manejo de su parque de diversiones y en el cuidado pues de los turistas y pues también de los trabajadores que laboran ahí y pues eso es una actividad o un comportamiento que sin duda alguna debe de ser copiado por las por el mayor número de empresas turísticas y no turísticas para seguir el ritmo de la economía en esta nueva normalidad a mí lo que se me hizo más padre es que pues o sea Disney está caracterizado porque o sea una fila dure 3 horas haya un montón de gente y se me hace muy padre que ellos hayan como decidido o sea cuidar la salud de las personas que existen ahí y de sus empleados porque muchas veces o sea hay empresas que que no les importa por ejemplo tú vas al súper y ya no te toman la temperatura he ido a Oxxo y hay gente que no trae cubrebocas o sea y justo o sea ya está la entrada y dice que prohibió entrar sin cubrebocas pero ya estando adentro o sea nadie se les acerca y les dice como de disculpa podría salir aquí no se puede entrar sin cubrebocas o cosas así entonces se me hace pues algo muy responsable de Disney porque obviamente no está teniendo las mismas ganancias que tendría como si tuviera todas las personas que normalmente tiene o sea aquí hay comparación de filas de 10 minutos a filas de 3 horas ¿sabes? o sea entonces creo que yo también comparto tu sentir en el hecho de que al menos aquí de forma local hay algunas cadenas de supermercados bueno diría que todas las cadenas de supermercados o de pequeñas comercios de pequeño comercio de supermercados como la que mencionaste pues tienen unas pintas en el suelo que apenas y yo creo que son el metro de distancia cuando autoridades como el CDC en Estados Unidos recomiendan una distancia de dos metros entre cada persona aquí en Juárez la distancia que guardan en estos supermercados es de apenas un metro vaya yo yo mido uno setenta y seis y estoy seguro que si me llegara a acostar en el piso desde el inicio de una de las rayitas a la otra de las rayitas pues estaría midiendo dos rayitas o sea que estábamos diciendo que cada rayita mide aproximadamente ochenta ochenta y cinco centímetros de desaparición entre cada uno una distancia que sin duda pues resulta insuficiente de acuerdo a lo que establecen las autoridades sanitarias oye sabes que justamente es lo mismo que yo pienso cuando voy al super o a un oxxo o así de que me quedo viendo al piso y yo digo no si yo me acuesto no no son usos neutros y siempre es como de que no 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 he hecho tan mal pero o sea también o sea que mal que hay gente que o sea las rayitas no están a la distancia que deberían pero aparte la gente te pega como si no no existía el COVID o sea es terrible y yo creo que eso es algo que pues está bien mal pero pues la gente se molesta cuando te quedas así como es como me puede dar mi espacio y hasta como que se te pega nada no sé es como si no este si este la gente tampoco se comporta de buena manera cuando vas a las filas del super oye Jesús y volviendo acá ya más para el tema del turismo fíjate que yo casi nunca bueno yo no era como digo no es como que yo viajé mucho pero yo no sabía o sea también en uno de esos grupos en los que estoy donde están puras mujeres he hablado una chava puso de que oigan este pues no voy a poder viajar porque nos da miedo por el COVID pero ya tenía los vuelos entonces pues quiero saber qué hacer porque me cobran y dijo una cantidad así de que no sé que como tres mil pesos por persona para cambiar el vuelo este y ya no o sea de que todos estaban así como de que ay no y una chava dijo de que oye no pues métete así como que ahí y compra uno de los paquetes donde dice que es flexibilidad que era lo que estabas hablando anteriormente y ya que creo que ese le costaba como 600 pesos por persona no entonces pues está de que súper bien no y ya lo único malo es que solamente se podía cambiar de fecha no no de no de lugar por ejemplo o sea que no sé digamos que yo tengo la intención de ir ahorita en diciembre no sé a a las barrancas porque quiero ver la nieve pero pues el COVID no me dejó entonces digamos que en marzo es cuando puedo ir otra vez y pues en marzo ya no quiero ir no sé a las barrancas o sea ya me quiero ir a otro lado y pues no se puede o sea ahora sí que ya ya molaste si no este son 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 medidas que no te permiten pues aprovechar al máximo el el dinero que tú utilizas cuando compras un vuelo entonces pues sí y en ese sentido yo creo que deberían al menos las aerolíneas de México deberían de tender a copiar modelos de otros países como países de Europa con sus aerolíneas o o por ejemplo aerolíneas por ejemplo tal vez de Canadá que pues sí le dan una mayor protección a sus usuarios y les permiten no solamente cambiar el vuelo de de fecha sino también de destino bueno Jesús hablando de Europa Canadá y otros destinos no sé si nos quisieras platicar qué es lo que ha pasado en el turismo internacional aquí en México cómo cómo lo ves sí la verdad es que ha sido un escenario bastante caótico para el turismo internacional en México generalmente los turistas internacionales prefieren México porque tiene un clima bastante agradable tiene playas muy bonitas entonces tan así es que pues en julio del año pasado por ejemplo nosotros recibimos cuatro millones de turistas internacionales pues vienen y gastan su dinero aquí ayudan a que la economía de estas zonas turísticas prospere van a restaurantes van a hoteles y eso hace que a la vez haya más inversión tanto de personas locales mexicanas como inversión de extranjeros en el país y pues esto promueve la economía y el empleo en México pero durante julio de este año en comparación con los cuatro millones de turistas que se recibieron el año pasado este año solo se recibió un millón trescientos noventa mil turistas esto es una caída del sesenta y seis por ciento en el número de turistas que recibimos en comparación del año pasado en perspectiva estamos diciendo que de tres turistas que venían el año pasado o que vinieron el año pasado durante julio este año solo recibimos a uno de esos tres turistas entonces esta es una caída abrumante y cuando lo vemos en términos de gasto o lo que gastaron estos turistas el año pasado los turistas internacionales gastaron cerca de un millón novecientos noventa y tres mil millones de dólares en el país pero mil novecientos noventa y tres millones de dólares en el país en tus viajes como turistas y este año el gasto que el gasto total que hicieron los turistas fue de apenas cuatrocientos veintiocho millones de dólares es una caída de casi el ochenta por ciento estamos hablando de que nuevamente comparándolo en el año pasado de cada dólar que se gastaba en el país de parte de turistas internacionales hoy en día solamente estamos recibiendo veinte centavos de ese dólar que que estaban gastando los turistas el año pasado y pues esto es de los turistas los los que vienen y se quedan aquí y se hospedan aquí ahora hay otro tipo de turismo que son unos excursionistas los excursionistas son los que vienen a ciertos destinos de México no se hospedan sino que vienen entran y se van este tipo de turistas o este tipo de turismo son por ejemplo quienes van a las por ejemplo la gente que viene del paso viene a Juárez no se hospeda aquí pero hace ciertas actividades turísticas y se regresa al paso eso es digamos un tipo de excursionismo el otro tipo de excursionismo es vamos a ir a corte pero ahorita regresamos para que nos sigas platicando sobre todos estos datos tan interesantes recuerden seguir sintonizándonos estamos en Radio Solo Negocios y pues ahorita los esperamos de regreso mientras pues como cada corte vamos a seguir hablando por Facebook Live entonces Jesús seguimos platicando te corté así a la mala bueno yo creo que voy a dejar en pausa ese tema para mientras regresamos del corte pero pues si yo siento que aquí en México pues la zona de Cancún fue de las más afectadas y recordemos que México estaba ha estado creciendo en cuanto a turismo últimamente de hecho pues estábamos a punto de alcanzar un nuevo nivel en los rankings de turismo esperemos y y ahora que se publiquen los resultados de 2019 pues si hayamos alcanzado ese ese nuevo nivel en el ranking para que ahora ahora durante 2020 el año que viene que se publiquen los resultados de 2020 pues no vayamos a perder tantos lugares y si perdamos pues regresemos al menos al lugar que teníamos en 2018 dado que pues esperemos y subamos en 2019 y pues porque se espera que México para 2050 sea de los países de los tres primeros países más visitados junto a Tailandia y China entonces pues sí es importante que pues que que sigamos echándole con todo al turismo aquí al turismo de México pues bueno Jesús regresamos al aire estamos en Radio Solo Negocios gracias por seguir sintonizándonos aquí está Jesús Esparza con nosotros y yo soy Ana Carrión y estamos hablando acerca del tema de cómo la pandemia ha afectado en el sector turismo Jesús pues desde el corte todas son unos muy interesantes no sé si quieras como proseguir con ellos y no sí claro que sí sí bueno comentaba sobre el otro tipo de turismo que se realiza en México es decir hablaba primero de unos datos sobre el turismo o lo propio que se conoce como turismo internacional que es que es las personas que vienen aquí a México este llegan en un avión o se ingresan de forma terrestre se hospedan aquí van a restaurantes pero sobre todo eso no que se se internan aquí y pues se quedan se quedan y se hospedan pero hay otro tipo de personas que son los excursionistas los excursionistas hablaba de que hay principalmente dos tipos quienes vienen aquí cruzan la frontera por ejemplo del paso Juárez hacen sus compras van a restaurantes entonces y luego se regresan pero sin quedarse a esperar aquí propiamente dentro de dentro de México y el otro tipo de excursionismo turístico es el que se realiza en los cruceros que es gente que sale por ejemplo de playas de ciertos lugares de Estados Unidos o de otros países de Centroamérica o Sudamérica y que vienen aquí a a México como parte de los o del trayecto que realizan estos estos cruceros lamentablemente la actividad en cruceros se vio totalmente paralizada durante el mes de julio porque pues los cruceros realmente son o se consideraron como zonas de bastante peligro de contagio tanto es así no sé si recuerden que durante el mes de abril o marzo marzo más bien hubo un crucero en Japón creo que se llamaba Diamond Princess o Royal algo de la realeza no tenía un nombre así bastante real y pues ese crucero hubo un caso de COVID y ese caso de COVID pues se fue esparciendo a más pasajeros y pues ese ese crucero tuvo que ser puesto en cuarentena la gente no podía salir del crucero entonces estuvieron ahí en el crucero como 30 60 días ahí sin poder salir pues del crucero propiamente y pues fue así que pues se prohibieron los viajes en crucero al menos aquí en México porque el número de personas o cruceros que llegaron o personas que llegaron en cruceros a México fue de durante el mes de julio fue de cero ninguna persona llegó en crucero a México como excursionista internacional cuando el año pasado durante igual el mes de julio tuvimos 596 mil 917 excursionistas en cruceros aquí sí eh el año pasado no vino nadie de los que vinieron el año pasado entonces pues sí fue una pérdida bastante grande sobre todo para los destinos preferidos de los de los excursionistas en cruceros y pues sobre todo también para las empresas de cruceros oye pero imagínate qué ansiedad de que subirte a un crucero y luego como que no van a poder salir durante dos meses de aquí entonces así como que no o sea imagínate que las personas que trabajaban como que la frustración que sentían ay no que bueno pues sí sabes eso me recordó mucho a cuando inició la pandemia que como que todo el mundo estaba cerrando de esos aeropuertos y que nadie quería así como de que no 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 nada 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 solo el país o sea que el país o sea todo nacional y me acuerdo mucho también o sea como que de de los barcos que había un había un barco que estaba como que que iba a llegar creo que a Estados Unidos y Estados Unidos dijo no aquí no y luego México dijo así como que bueno lleguen aquí y todos están así como de que no no como que llegué aquí que tal se hayan infectados y entonces están así como de que no 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 qué va a pasar y creo que al final ni pasó nada o sea de hecho ni siquiera me acuerdo si al final sí llegó a México entonces pero ahorita que estás platicando eso de los cruceros no sé como me acuerdo cuando y no pues qué bueno que que no pasa nada pero pues sí este esperemos y pronto se renueve la actividad de los cruceros porque son actividades la verdad que actividades turísticas bastante bonitas porque pues no solamente tienes la la oportunidad de subirte un barco sino que en el barco está lleno de una infinidad de amenidades tienes no solamente albercas tienes casinos tienes restaurantes tienes pares tienes varias toboganes como si estuvieras en un hotel todo incluido se incluye muchos servicios y sobre todo da trabajo a a muchas personas sabes que ahorita que dijiste todo incluido me acordé acerca de de algunas de las estrategias que están tomando pues todos o sea el sector turístico que o sea por ejemplo te dicen así como oye no pues ahorita si vienen dos adultos durante tres días te regalamos otros dos aquí en el hotel o es así de que no pues si vienen tres personas pueden ir los niños gratis o de que dicen no pues nosotros este te pagamos el vuelo del avión pero ven acá sí y eso o sea pues en México yo creo que se ha implementado un montón en Cancún porque yo tengo un montón de amigos que de repente se fueron a Cancún porque todo estaba baratísimo y tenían un montón de promos y yo de que la pobreza aquí no es cierta pero este pero sí o sea como que en Cancún y pues mi mamá es es una fiel seguidora de como que todos los videos en YouTube de cómo irte barato a X lugar o sea a ella le encanta ¿no? entonces ella ha visto que o sea hay otros países que también están implementando eso que dicen como por favor ven a gastar dinero aquí entonces pues le pagan no sé que el hotel o les pagan el avión o cosas así que pues se me hace una buena estrategia pero no sé cuánto vaya a durar yo creo que ya yo creo que ahorita ya no ya no va a estar tan fuerte porque siento que ahorita ya como que las personas ya están saliendo ya se sienten un poco más como que con seguridad de que o ya le o sea o dicen así como ay pues ya me dio COVID o es como de ay pues si no me ha dado no me va a dar entonces este siento que ahorita ya como que ya las personas ya están saliendo más entonces siento que ya no va a haber como que tan buenas ofertas pero no sé tú ¿qué piensas Jesús? Sí pues es bueno conforme se vaya acercando una o el inicio de una el inicio de diciembre pues sin duda este tipo de promociones se van a ir disminuyendo claro que pues muchos de los turistas al menos en Cancún muchos de los turistas son europeos y prefieren Cancún porque en Europa durante diciembre las temperaturas son generalmente frías no tienen un clima tan variado como México donde si bien en el norte podemos estar pereciendo el frío en diciembre podemos viajar hacia el sur del país o no necesariamente tan al sur pero podemos desde aquí al menos desde aquí a Juárez este a ocho horas podemos ir a a ocho horas este bueno un poquito más tal vez ¿no? pero podemos llegar a una de las playas que tenemos aquí y el agua va a estar si bien no caliente va a estar al menos no va a estar fría va a estar una temperatura templada y esa no es una de las ventajas que tiene en Europa y pues en el sur pues ni se diga las playas como Cancún existen en el agua pues así que ya más caliente y pues por eso vienen los turistas desde Europa hasta Cancún para disfrutar de este clima tan agradable que hay en esas playas entonces conforme se vaya en diciembre es uno de los meses donde más vienen por el río en Europa pues conforme más se vaya acercando diciembre las promociones los esperaría esperaría yo que las promociones en este tipo de lugares turísticos como Cancún pues se vayan disipando poco a poco así que mi recomendación es para la gente que quiere ir a Cancún y aprovechar estas promociones pues hágalo ahora o hágalo nunca oye oye sabes eso me recordó un montón de yo tengo bueno el hermano de mi mamá vive en alguna parte de Holanda no sé exactamente en qué ciudad pero él recuerdo que o sea pero ya fue hace un montón ¿no? o sea esto es que hace como unos tres cinco años un día de broma dijo así como que es que me sale más barato o sea venirme de Holanda a Cancún a venirme acá pues ellos llegaron a Zacatecas entonces decían a llegar a Zacatecas y yo dije vámonos a Cancún pero pues no nunca fuimos a Cancún de hecho yo nunca he ido a Cancún ¿tú sí? no no he tenido la oportunidad de ir a Cancún el bueno el año pasado tuve la oportunidad porque fui viajé a Mérida pero y unos algunos amigos algunos de mis amigos se fueron a Cancún desde Mérida yo decidí aprovechar mi visita a Mérida y conocer a profundidad Mérida pero pues sí hubo esa aprovecha esa oportunidad de conocer Cancún pero lo que dices es bastante cierto Cancún ha estado desarrollando bastante su industria turística tanto así que puedes llegar a encontrar vuelos desde Cancún hasta Europa por 300 dólares redondos y pues es que hay muchas aerolíneas de hay aerolíneas de bajo costo que vuelan desde Europa hasta Cancún y pues sí te sale más barato viajar a Cancún que visitar otras ciudades de México desde Europa oye oye y tú crees o sea pero vuelan así que todo seguido o sea porque yo digo que deben de ser escalas ¿no? o no hacen escalas depende depende de la de la de la aerolínea pero al menos o sea si vuelan directamente desde desde Cancún hasta Europa obviamente muchos muchos de los casos no van si tú eres un residente italiano por ejemplo tal vez en alguno de los casos tengas que llegar a España tengas que llegar a Islandia o tengas que llegar a Países Bajos a hacer una escala pero generalmente los vuelos desde Europa a Cancún son directos o sea hasta Europa ¿verdad? ya dentro de Europa pues si tienes que viajar de forma interna con vuelos de conexión a tu país de origen ¡Ay! pero imagínate que cansado yo me acuerdo que cuando fui a Europa ya sentía que no podía con la vida y ahora me imagino un vuelo directo pero bueno pero pues igual no bueno si son al menos unas 12 horas este 12-15 horas desde Cancún y pues yo creo que al menos tienes la oportunidad de caminar aunque no creas hay algunas de las aerolíneas que vuelan desde Cancún hasta Europa de forma barata es una compañía que se parece mucho a otra compañía mexicana porque esa compañía es europea pero se parece mucho a otra compañía mexicana que tiene los asientos bastante pegaditos el uno del otro entonces he visto que es bastante incómodo viajar en ese tipo de aerolíneas super económicas pero pues por el precio de 300 dólares redondo esta Europa desde Cancún pues creo que lo vale pues muy bien Jesús pues bueno entonces ya vamos a dar por terminado nuestro programa del día de hoy espero que hayan disfrutado nuestra charla Jesús muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ti Ana por invitarme sabes que aquí estoy siempre a la orden este espero espero les haya agradado a todos este breve tiempo que les que tuve en el aire y pues bueno muchas gracias a todos los oyentes por estar con nosotros y nos vemos en otra sintonización de Radio Solo Negocios espero que tengan muy bonito viernes y excelente fin de semana agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios